La Sociedad Minera Esto es lo del Seguro Santiago Ah, bueno ¿Y el regalo de mucha gente? Por supuesto Tú quedas a cargo de todo Sí, Santiago Cualquier cosa me llame Bueno, que tenga buen viaje Bueno, bueno Eso Gracias No supone que vamos a ir a la playa Con tu paciencia, Carlita Ya Oye, Anitta, por allá Dobla, dobla por el camino a tierra Es por ahí Por ahí, el avisaba Ah, tu camino a tierra ¿Qué vamos a ir a hacer un camino a tierra nosotros? Pero tranquila, chica No le había querido decir a dónde vivíamos Porque es un lugar secretísimo Es Piolita, Piolita Ya Es una playa en vivo Oye, chicas Vamos a la pista Aterrizaje de unos zombies Oye, ¿qué he posado? Oye, ¿qué he posado? ¡Arriba de mis casetas! ¡Este es! ¡A polines! ¡A polines, abono! ¡Ya, polines! ¡No! ¡Ah, ¿qué está pasando? ¡Mira el marcador! ¡No es una bebe ¡Mira el marcador! ¡Mira el marcador! ¡Mira el marcador! ¿Qué pasa? Charlie del T. Romeo Identifico emergencia Estoy desorientado Sí El indicador se ha invertido No 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 responde ¡Nosí, nosí ¡Nosí! ¡Nosí, nosí! ¡No puedo controlar algo! No, sí, 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 sí. ¡Prenen eso! ¡Prenen el fuego! ¡Prenen! 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 Con disparos. Para el calor sea. Música 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 Uy, tiene la mano bien dura, ¿eh? Dura un patudo Música 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 ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando aquí? No, shh, no Ah, no Espera, espera, espera Suéltame, 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 ya, pues Música 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 Y tú ahora vas a tener que empezar a salir. ¿Ustedes saben que está prohibido sacar las piernas de ruinas? Por supuesto, pero yo no he sacado nada, no he hecho nada malo. No conozco a este tipo, no sé lo que hizo, ni siquiera sé su nombre. ¿Pero estaban escapando juntos? No, escapando juntos no. Él no me quería soltar, que es otra cosa. ¿Es cierto eso? Sí, claro. ¿Ves? ¿Ven? El tipo está loco y yo no lo conozco. Bueno, vamos a revisar su voz. ¡No! No se le ocurre. No tengo por qué soportar esto. Yo no tengo nada que ver en este asunto. No sé lo que ha hecho este señor. Yo estoy alojada en el hotel. Vine por un viaje de negocios. Lo puede verificar. Así me van a disculpar porque yo me voy. Bueno, regístrenme a mí. Y así yo me voy. Ves, yo voy. Voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te soltaron? ¿Y por qué no? Soy inocente. Sí, claro. Por eso te andaba persiguiendo a los guardias. Oye, fue un malentendido. Eso es todo. Mira, yo no soy tonta. Tú en algo andabas y vestido. ¿Por qué crees que soy un criminal, acaso? No tengo idea. No te conozco. Lo único que me quedó claro es que eres muy fresco. ¿Cómo? ¿No te gustó el beso? Y además, cuidado. Me voy. ¡Espera! 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 ¡No puedo decirte! ¡Suéltame! 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 ¿Dónde te puedo buscar? ¡Suéltame! ¡Búrcame a la Serena! ¿Qué pasa? Nada, nada. Muchas gracias. Queridos familiares y amigos. Queremos agradecerles el estar aquí hoy compartiendo con nosotros este día tan importante en que Félix y yo cumplimos 30 años de feliz matrimonio. ¡Aplausos! Gracias, Adriana. ¡Aplausos! Un momento, gracias. Gracias. Queridos amigos, voy a aprovechar esta celebración de los 30 años de matrimonio para confiarles algo que me sale profundamente del corazón. Ay, mi amor. Adriana Domínguez Sí, mi amor No te soporto ni un día más Te volviste loco Queridos amigos, no pienso estar al lado de esta mujer Me separo ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡En serio, Luka! ¡Tú no puedes! ¿Cómo que no puedo? ¡Claro que sí puedo! Porque desde hoy soy un hombre libre y soberano ¡Ayúdenme a sugerirlo! ¡Este hombre se está volviendo loco! ¡Félix, tú no vas a dar un paso más! ¡Tú no puedes irte de mi casa! Adriana Domínguez ¡Sal de mi camino! ¡Ojo, te mato! ¡Ojo, te mato! ¡Papá, papá! ¡Félix! ¡Félix, papá! ¡Félix, por favor! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Papá, no se vayan! ¡Viva! ¡Papá, papá, oye! ¡Papá, no se vayan! ¡Félix, vuelve! ¡Félix, vuelve! ¿Por qué se fue? Mi papá se lo fue, Ignacio, se lo fue. Mi papá se lo fue, Ignacio. Qué horror. ¿Qué voy a hacer sin mi papá? Mamá, quiero verlo por última vez. Ignacio. Mamá. Sí, vericita. Estoy rezando un rosario por el alma de mi papá. Pero no sé cómo se llama. Ten paciencia, ya, cielito. Mira, en la cerera te va a enterar de muchas cosas que no sabes. Mamá. Sí, ¿qué pasa ahora? ¿Y tú no me podrías dar un detallito? Quiero imaginármelo para encomendarlo a Dios. Bueno, tu papá era... Era muy juguetón. ¿Juguetón? ¿Cómo es juguetón? Ay, no me hagas caso ya. Sigue con tu oración. Gracias. Los van a atender inmediatamente, señora. Sí. Bueno, muy bien. Mamá. ¡Lena! Llegó, mi reina. ¿Cómo está? Acaba de llegar. Arítide, Arítide. Esta es mi hija, po. La mejor empresaria turística de la zona. Necesito hablar urgente contigo. ¿Sí? ¿Qué cosa? Disculpe, señora Beba. La necesitan en la caja. Ya, pues. Espérate, pues, mamá. ¿Qué? Vengo llegando. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba en Machu Picchu cuando recibí esto. ¿Qué es esto? Un telegrama muy raro. ¿Qué telegrama, mi hija? ¿Qué? Una mesera, Ale. Una mesera, ¿estás segura, mamá? ¿Vio lo que dice? Bueno, me importa un raro, no lo que dice aquí. Tu papá murió hace cinco años, ¿me entendí? Sí, claro. Si yo sé que mi papá murió hace cinco años, pero ese telegrama... ¿Alguna mala noticia? ¿Qué pasa, señora Beba? ¡Quítame, tipo! ¡Vaya a bajar! Cuida, que no se enfríen las parrilleras, tú, mejor. Mamá, usted me está ocultando algo. No, no te estoy ocultando nada, mime. ¿Y por qué se puso una asaltona? ¡Qué asaltona! ¡Pero mire cómo está! ¿Usted cree que yo soy tonta? Aquí hay algo oscuro. ¡Qué oscuro! Aquí hay algo oscuro y usted no me lo quiere decir. Ale. ¿Alá ya? ¿Aló? ¿La señora Genovea Flores? Sí, con ella misma. ¿Quién habla? Gregorio Urrutia, yo soy vicepresidente de la empresa Price. La estoy llamando para invitarla a usted y a su hija Alejandra a una reunión. O sea que el papá no está muerto. No, linda, no está muerto, al contrario. El muy canalla amenazó con matarme a mí si no lo dejaba irse de esta casa. Abandonó a la mamá delante de todos los invitados. ¡Ay, qué vergüenza más grande! Sí, más encima casi mata a la pobre Chanel. Perdónalo, mi amor, es yo no un bruto. Entonces, ¿alguien me puede explicar quién me mandó esa mierda de telegrama? ¡Ay, qué telegrama, por Dios! ¡Este fue el mamá! A ver, ¿qué es esto? Comunicamos que su padre ha muerto. ¿Su padre? ¡Ay, mamita, qué macabro! Me encantaría saber quién se está riendo de mí en este momento. Yo atiendo. ¡Aló! La señora Adriana Domínguez, por favor. No, la mamá no puede contestar en este minuto. ¿Quién es? ¿De parte de quién? De Gregorio Urrutia. Soy el vicepresidente de la empresa Price. De la empresa de Santiago Price. ¿Santiago? ¿Quiere citarla a usted y a la Ignacio en una reunión, mamá? Sí. Pero si Santiago Price murió ayer en un accidente. De completo nos avisaron que venía, hermana Doris. Sí. ¿Sabe? No vengo sola. ¿No viene sola? No. Vine con mi mamá. Ah, ¿su mamá? Ella está afuera. Sí. ¿Sabe? Yo no quiero aprovecharme de su hospitalidad, pero... Mi mamá no tiene dónde quedarse. No se preocupe, hermana. Para nosotras era un agrado recibir a su señora madre en nuestro convento. Gracias. ¿Mamá? ¿Qué tal, madresa? Te encantaba de conocerla. Uy, que está oscuro aquí, ¿ah? No le da cuco, madre. Te despierta, floja. No, 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 no. Quiero verme un rato más, por favor. No, porque si no, te vas a perder este maravilloso desayuno. No. ¿Desayuno? Sí. Ay, esto sí que me gustó. ¿Qué es lo que? Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, ¿y me vas a contar por qué te viniste tan pronto de Machu Picchu? Ah, porque te echaba mucho de menos. No, eso no es cierto. Es cierto. No es cierto. Sí. Tú te viniste porque eras una traidora. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque mientras estabas en Machu Picchu, de pronto detrás de una ruina apareció un tipo. Y tú te enamoraste perdidamente de él. Y te viniste rápidamente a la Serena para terminar conmigo. ¿Pero qué estupidez estás diciendo? ¡Es una broma! Tonto. Cuéntame, ¿qué pasó? Pasó algo muy raro. Pásame la mochila. Ya, espérate. Estaba yo efectivamente en Machu Picchu sacando fotos. ¿Y? Trabajando mucho. Cuando recibí este telegrama. Que me, no sé, me puse muy nerviosa. Estoy segura que no es un error, Francisco. Pero, oye, pero tu papá murió hace como cinco años. Sí, sé. Y de repente un tremendo resplandor me dio en la cara súper, súper, súper fuerte. Era como el día de la independencia. Ay, Perno, ya basta. Se me está poniendo la piel de gallina. Oye, yo lo vi con estos propios ojos, manenita. Con los mismos ojos que te estoy viendo ahora. Mira, si lo extraterrestre me miras, sí, yo salgo arrancando el tiro. Mira, yo entiendo tu fijación con los extraterrestres, pero por favor, deja de cuartear a la manena. Oye, nada que ver, ya. Si la manena está súper interesada en el avistamiento. Oye, pero si te veo, está ya fiebrado mirándola. Oye, oye, oye. No habrá sido el accidente de Santiago Braz lo que viste, Perno. Lo que yo vi fue la explosión de un plantillo volador. ¿Ya? ¿Está listo? ¿Está claro? Oye, te todavía no le perdonan a los marxiones que nos lo hayan llevado. ¿Pero por qué les cuesta creer tanto lo que digo, ya? Ay, Perno, es que es como el cuento del Pedrito y el Lobo. Pues hablas tanto de ovni que ya nadie te cree, pues. ¿Cómo que no? Si están aquí, están aquí. Ay, no quieres arena, oye. Hermanita, ¿por qué no te sacas esos bototes y tomas un poco de sol? Mira que ya te parece a los marxianos que andoscando el perno. Porque odio el sol y no me gusta chicharrarme como pollo frito como usted. ¿Vamos a ir a ver al Producido Acosta? Ya, pero déjame avisarle a la manena que está súper interesada en el avistamiento. Agárrate. ¿Para cuánto? ¿Qué le pasa? ¿De qué? Oiga, ¿vió? Hay un auto de lo más elegante allá afuera. Sí, sí, es para mí. Yo tengo que salir. ¿Y para dónde va? ¿La acompaño? No, es una diligencia privada. Ay, ¿una diligencia privada? ¿Por qué me hace un misterio? ¿Y que no puedo tener una diligencia privada yo? Oiga, ¿por qué estás tan nerviosa, mamá? Dígame la verdad. ¿Qué? Tiene que ver con ese telegrama o esa llamadita que recibió anoche, ¿verdad? Dígame. Alejandra, te voy a pedir, por favor. No me preguntes nada ahora. ¿Ahora no? ¿Ya? Chao. No, perdón. ¿Qué? Voy a ir con usted. ¡No! Sí, yo tengo derecho. Yo recibí ese telegrama. Pero es una cosa mía. Voy a ir con usted. Yo estaba para salir y a mí no me avisan nada. No, es que tú no vas a ir a ninguna parte. Ay, pero y tú me debes los regalos de Machu Picchu. Mira, acá adentro debe haber algo para ti. Chao. ¡Mamá! Tenemos que irnos a esa reunión. Yo no quiero ir a ninguna parte, Ignacio. ¿Por qué no, mamá? ¿Qué te pasa? Mira las ojeras que tengo. Estoy muy deprimida por lo que me hizo tu padre. Entonces debiste ser mejor esposa con él. ¿Por qué no te vuelves a Santiago, a tu trabajo, y me dejas en paz? Porque tenemos que irnos a una reunión, mamá. Seguramente se trata de un asunto sin importancia. Que tiene que ver con la estatua que le vamos a construir a Santiago Braz. Por último puedo ir yo sola, ¿verdad? No pierdas tu tiempo. ¿Sabes qué creo, mamá? Que me estás ocultando algo. ¿Incultándote algo? ¡Qué ridiculez! Bueno, entonces vamos, que estamos muy atrasadas, pues, mamá. Gracias, mi mamá. Ay, si no me acordaba que este hombre tenía tanta plata. ¿Cómo, mamá? Nada, cielito. Nada. Y por acá, por favor. Sí. Disculpe, caballero, pero usted no ha mencionado a palabra y yo quisiera saber de qué se trata esta reunión. Tranquila, señora. La impaciencia no es buena. Tesoro, la impaciencia es pecado. Permiso, señor. Sí, permiso. La señora Genoveva Flores y su hija. ¿Por qué no me espera allá afuera, Alejandrita? No, no. Bienvenidas, adelante. Tomen asiento. Soy Gregorio Urruti. Gracias, don. Mucho gusto. Permiso. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. 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 Buenos días. ¿Y ellas quiénes son? No sé. ¿Usted es la persona que nos citó? Ah, sí es. Entonces cuéntenos de qué se trata. Eh, todavía no. Hay, 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 hay que esperar a las demás. ¿A las demás? ¿A quiénes? Ven, mamá. Aquí, mira, mira. ¿Usted es el imbécil que me mandó ese absurdo telegrama? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Falta alguien más? No, no, están todas. Entonces, díganos qué está pasando aquí. Ay, sí, es favorable que me tienen con el alma en un hilo. Ya, pues, hable. Eh, 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 es que no soy yo el que tienen que hablar. Es... ¡Él! ¡Santiago! 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 Sí, soy yo. El mismísimo Santiago Braes. Ignacia, Alejandra, Doris. Bienvenidas, hijas. Yo soy su padre. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¿Y todos los instrumentos del auto se volvieron completamente locos, profe? En un segundo todo quedó en la masa barrada Incluso ya estuvimos casi a punto de chocar Sí, profe, nosotros veníamos con la cala ¿Y sabes lo que pasó? Que de repente todo el sistema eléctrico del auto no funcionó nada Los frenos no funcionaron nada Ana, tienes que revisar el auto tuyo Si no, no sé cómo vas a pasar la revisión técnica Pero si lo revisé, por favor Profe, ¿y la luz fuerte que me vio en los ojos? ¿Y el viento que me daba en la cara? ¿De dónde salió? Dígame ¿Y las evidencias científicas, muchachos? ¿Dónde están? Usted sabe que no puedo considerar nada si no hay evidencia científica No lo puedo considerar Ay, profe, ¿qué es cuadrado usted? Todo con la evidencia Profesor León Costa ¿Cómo está? No me lo puedo creer, Daniel San Martín Hombre, tanto tiempo Tanto tiempo Ah, muchachos, muchachos Vengan para acá Quiero presentarles a una persona que va a ser muy interesante para ustedes Él es Daniel San Martín Uno de los ufólogos más importantes del país Hola Cristóbal Ferrero, mucho gusto Hola Hola Eh, papá, pero hay una cámara escondida aquí ¿Qué broma es esta, mamá? Esto es ridículo Alejandra, Ignacia, tranquilas Sé que esto les parece una locura, pero hagan como su hermana Doris ¿Quién es Doris? Yo Escúchenme primero No, Ignacia, no escuchen nada Vamos a ver, mi amor Por favor, mate Mamá, mamá ¿Estás histérica? Sí Oye, no le hagáis caso, Alejandra Este hombre está mintiendo Tú sabes que no es una mentira Si no veo ¿Y esto qué? Es una grabación, ¿o no? Y tú no sigas negándole la verdad a mi hija, Maggi ¿Yo? Oye, por favor, si yo no he abierto la boca Al contrario, quiero saber qué vamos a ganar con todo esto A mí no me interesa No, la Alejandra no es nada, hija Y la Alejandra, amigo Ahora bien podrías llegar a esta situación Mamita, y yo Señor, tranquila Atrás No, 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 déjala, amigo Si tienes razón de ponerse así, como nerviosa Bueno, pero ya, ya, ¿terminaron? Sí Bueno, ahora siéntense y escúchenme No pienso, vámonos, Alejandra, vámonos Sí, parece que va a ser mejor que nos vayamos ¿No quieren saber de la herencia? ¿La herencia? ¿Herencia? Hoy parece que vamos a tener que quedarnos a escuchar lo que dice el pobre Chayuito Así que viste una explosión Sí Y si tú quieres, nosotros te podemos llevar ahora mismo al lugar de los hechos donde pasaron las cosas para que tú veas Cristóbal, Cristóbal, por favor, Daniel recién venía llegando, cálmate Oye, perdona, ¿tú te vas a quedar mucho tiempo en la Serena? Bueno, no sé, en realidad todo depende de cuánto me demora resolver cierto asunto Perfecto, entonces te quedas a alojar en mi casa No, ¿cómo se lo juro, profesor? Yo me puedo ir a un hotel, no hay ningún problema No, 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 de ninguna manera, te quedas en mi casa y punto Me imagino que andas metido en alguno de tus proyectos Por supuesto La verdad es que estoy aquí en la Serena porque vine a buscar algo que es muy importante para mí Muchas maldeceras que traen, amigo ¿De qué me sirve una piedra? ¡Ay, qué bonito! Te deseo a mí, po Ojalá que me quede bueno Venga, se lo, mijita, y yo le digo como le quieras ¡Oye, tú! ¿Qué estáis haciendo ahí? Admirándola, pues, mi amor Pero, pero, ¿quién te dio permiso para mirarme, po? ¿Y desde cuándo hay que pedir permiso para mirar una estrellita? ¡Pero! ¡Oye, quién es roto! ¡Ordinario! ¡Yo te voy a dejar mirar tu estrellita! ¡Cariñito mío! ¡Cien millones de dólares! ¡Para cada uno! ¡Oye, qué tiendas! ¡Ven a la Maggi! ¡Y la herencia para mis hijas, no para las madres! ¡Pero es tantísima, nada! Bueno, lo hago por ustedes, mis queridas hijas Bueno, pero supongo que ya estarán convencidas que soy su padre, ¿o no? Tenemos algunas cosas que aclarar tú y yo Prepárate para una buena explicación, mamá Bueno, en primer lugar, escuchen las condiciones para recibir la herencia ¿Condiciones? Bueno, todo no iba a ser tan fácil por Maggi ¿Maggi? Ubícate, pues, lindo, yo soy la Diana Yo soy la Maggi ¿Qué condiciones? No son tan difíciles, Genoveva Uy, sí, Genoveva, señor En primer lugar, mis tres hijas deberán vivir durante un año aquí, en la hacienda Praes ¡Vivir en una hacienda! ¡Pero qué maravilla! ¡Vivir en una hacienda! ¡Pero qué maravilla! ¡Vivir en una hacienda! ¡Pero qué maravilla! ¡Posible! ¡Posible! ¿Qué va a pasar con mi programa? No, mi convento Yo no voy a dejar mi casa En segundo lugar, al cabo de ese año Escúchenme bien, las tres Escúchenlo muy bien Las tres deberán estar casadas Y con un hombre que quieran, de verdad Porque si alguna de ustedes se separa Adiós, herencia Son 100 millones de dólares, acuérdense ¿Dijo casadas? Parece que sí A ver, trae que para acá Dile En segundo lugar, al cabo de ese año Escúchenme bien, las tres Escúchenlo muy bien Las tres deberán estar casadas Sí, dijo casadas Dijo las tres Imposible Si alguna de ustedes se separa Adiós, herencia Son 100 millones de dólares, acuérdense Y si no, ese dinero va a parar directamente a la Fundación Bra Dirigida por mi amigo El Corcho Va, perdón No le gusta que le llamen así No me pregunten por qué Bueno, yo, Gregorio Urrutia Me voy a encargar de que se cumplan Todas las disposiciones de Santiago ¿Está claro? Bueno, mis queridas hijas Les puede parecer absurdo Pero créanme, lo hago por la felicidad de ustedes No quiero que ustedes tengan una vida Adinerada, pero solitaria Como la de su padre Las quiero mucho Adiós Mauri ¿Qué te pasó? Nada, no me acuerdo Apuesto que te andáis cuarteando con la Marcelita Nada que veros Yo la estaba puro Puro piropeando nomás No podéis andar en esa Tenéis que tener respeto con la señorita Marcela ¿Cómo que señorita? ¿Cómo que señorita? Mira el tremendo peñasco que me mandó esta otra Uy, está bien buena la piedra Si, más dura Ya podíamos abusar en la cocina Ya vamos, Gil Esto es una locura No me puede estar pasando Domingo Valencia es mi papá Santiago Braes no puede ser mi padre No Braes es mi padre, mamá No voy a aceptar esa herencia por ningún motivo Es que ahora entiendo todo, mamá Obviamente el papá se enteró de todo este asunto y te dejó Lógico Déjate de hablar estupideces, Ignacia, no seas tonta Lo único que importa ahora, mi amor Es que pensemos en la herencia Necesitamos un marido urgente ¿Necesitamos, mamá? No es por ser pesada Pero olvídate de esos 100 millones de dólares Porque tú no les vas a sentir ni el olor ¿Cómo se te ocurre que no vas a aceptar ese regalo que te dejó tu papacito? Mamá, no quiero dejar el convento Cielito, si con esa plata tú no puedes comprar todos estos conventos Y de paso le haces un lindo regalo de un departamento y un autito a tu mamá Mamita, yo no me puedo casar ¿Están listas? ¿Listas para qué? Para el funeral, ¿para qué va a ser? Ay, Gregorio, perdónenme, milito, yo no puedo ir Imagínese que todo el mundo me vea ahí Sí, que salga mi cara en todas las planas de los días No, 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 descuida, eso va a ser un funeral privado Ya, vamos ¿Una foto? Por supuesto, es un funeral simbólico ¿Pero por qué? Es evidente, es un accidente El cuerpo se desintegró Ay, qué terrible Que Dios lo tenga en su santo reino ¿Así que el funeral era solamente para la gente que lo amó? Exactamente Exactamente Evangelina Nuestro deber es cumplir con los deseos de señor Bryce Punto Depende de cuál es, pues, don Gregorio Recuerde que la única que no sucumbió a esos deseos del señor Bryce Fui yo No me refiero a esos deseos, Evangelina El deseo del señor Bryce es que sus tres hijas vivan juntos aquí en la hacienda ¿Tres hijas? ¿Tres? ¿Y van a vivir aquí? ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo va a durar esa pesadilla? Un año ¿Un año? Ah, no, don Gregorio Tenemos, tenemos que pedir refuerzos, necesitamos más personal ¿Refuerzos? Sí, pues No, no es, no, no es mala idea Papá, cuentas con todo mi apoyo Lo que te hizo la mamá fue terrible ¿Entonces no, no estás enojada conmigo? ¿Cómo voy a estar enojada contigo? Yo habría hecho lo mismo que tú ¿También te habrías ido de la casa? En realidad habría hecho algo mucho peor Tú fuiste un caballero, papá Gracias por entenderme No me des las gracias Tú eras una víctima realmente de todo esto Sí, tienes razón Mira, si es que Al principio Tu mamá era como una paloma Suave, como una paloma Y con el tiempo se convirtió en un demonio Siempre lo fue Si fue capaz de ocultarte todos estos años Que te engañó con Santiago Bryce ¡Doris! ¡Doris! Espera, mi hijita ¿Qué estás haciendo, niñita? Por Dios Me vuelvo al convento Ya no tengo nada más que hacer acá ¿Cómo que no tengo nada más que hacer? No digas barbaridades ¿Y qué pasa con la última voluntad de tu padre? Yo no puedo cumplir con las condiciones Que ese caballero impuso Pero Doris ¿Qué va a hacer de nosotras? Piensa en tu mamita? Piensa en tu mamita que te quiere tanto Mamá, creo que ya cumplí con los deberes de hija Resistir al general de mi papá Y ahora voy a rozar mucho por él Y por ti también ¿Y la herencia? Piensa en la herencia Mamá, yo estoy a punto de recibir los votos Ahora debo cumplir con mi compromiso con el señor ¿Entiendes? Pero Doris Dorisita Santiago Price Tu padre Nunca me lo habría imaginado yo La hija de ese magnate ¿Pero de dónde sacaste todas esas estupideces, hija? Papito, no trates de ocultarme las cosas Ya sé que la mamá era amante de Santiago Price Cuando estaba casada contigo Esto no puede ser, todo eso es mentira Papá, ya no soy una niña Ya soy grande, puedo afrontar las cosas Pero yo no Yo no puedo soportar que Santiago Price Le haya sido la amante de mi mujer todo este tiempo Papá, ¿acaso tú no dejaste a la mamá por eso? O sea, ¿tú no sabías nada de lo que te estoy diciendo? Diciendo ¿Grigorio Rutia? Me dijiste que me viniera inmediatamente desde Santiago Así es Tengo un trabajo para ti que te va a encantar Telma, le dije que no quería interrupciones Lo siento, señor Pero aquí hay una tal Maggio Maggi, no sé Pero insista en hablar con usted ¡Hágalo pasar! Escúchame, rápido ¿Qué pasa? Después te pico escóndete ¡Rápido! ¿Dónde quieres que me esconde? ¡Grigorio! ¿Cómo yo? ¿Me llamo Gregorio, señora? Ay, bueno ya, si por eso entonces yo soy señorita y no soy señora Gregorio, estoy desesperada Mi hija, la Doricita se volvió al convento ¿Qué? Que mi hija con esa cosa espiritual que tiene Me va a dejar en la ruina Santiago Bryce resultó ser tu padre Y te dejó 100 millones de dólares Sí, con condiciones, por supuesto ¿Y qué condiciones? Ay, unas condiciones ridículas Mira Te juro que esto es una pesadilla Lo que quiero es olvidarme de todo ¿Pero cómo te va a olvidar de todo, Alejandra? Son 100 millones de dólares ¿Y qué? ¿Que tú no te das cuenta de lo que me está pasando? Tengo dos hermanas que no conocía Una mamá que es una mentirosa Y resulta que mi papá Mi papito No es mi papá Sí Lo siento Discúlpame ¿Ya? Alejandra Mira, yo sé que este no es el mejor momento Pero Yo lo he pensado muy bien y ¿Qué? Ya me decidí Espera Toma Francisco, no Sí ¿Quién no sabe? Toma No dudes tanto, Alejandra Cuidado Mira Llevamos más de cinco años pololeando Cualquier cantidad de tiempo viviendo juntos Y Ya Ábrelo ya Bueno ¿Te gustó? Yo no dejo de sentir Sí, precioso Como tú Yo sé que con 100 millones de dólares Se puede comprar algo mucho mejor Pero Ay, no seas tonto Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? Las tres Deberán estar casadas Y con un hombre que quieran de verdad Si alguna de ustedes se separa Adiós, heréense Deja el copérnico, Daniel Si ya come Ahí tiene su plato No, este tamaño sea Andréa Valentín, no trate la mermelada, por favor Es que tiene mucha hambre, Valentín No Ya, déjalo ¿Qué misterios andas tú, eh? Profesor Ando buscando una persona, la Serena Que me tiene algo muy importante ¿Cómo se llama esa persona? No sé Pero es una mujer preciosa ¿Una mujer? Ajá Pensé que era un asunto de trabajo Bueno Es un asunto de trabajo Ay, papá ¿Cuándo arreglar esa puerta? No, no, arreglarla tú Que era el mejor cartil Oiga, me ha llamado la Alejandra No, que yo sepa ¿Qué Alejandra? Es mi socio Que anda de viaje Lo que sí, necesito que vuelva luego Porque tengo un trabajo Es más, me tengo que ir ya Profesor ¿Sabes? No quiero ofenderlo, pero Creo que su perro tiene pulga ¿Tiene una pulga? No te puedo creer Un perro, pues hombre Hay que darle un baño, eso es todo ¿Un baño y ir al mar? No, no, no Aquí en la veterinaria, a la vuelta Voy a dejarle una nota a la Valentina Para que se quede No, profesor No se preocupe Yo lo puedo hacer No, ¿cómo se te ocurre? De ninguna manera ¡Apolo! ¡Apolo anda a bañar a tu perro! Te va a llevar el Apolo a bañarte Profe, no me acabas de decir Que Apolo está en copia, ¿pó? ¿Te dije? ¿Verdad? ¿Verdad que está claro? Tu papá debe estar preocupado Que no hayan abandonado hablando Con estas caras ¿Preocupado? Mi papá está tan pegado Mirando las estrellas Que ni se acuerda que yo existo Habla así de tu padre Podría hacerle caso Y empezar a estudiar Mira Ahí tienes por qué yo prefiero La vida en el camino, Reinaldo ¡Uuuh! ¡Ida! Mi camión Martita, saca el pecho Ya, oye ¿Qué estás sacando? No le pasó nada ¡Ah! Hola 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 Oye, Lolito ¿Tú nos llevarías Y en ese camión tan grande Que tenías? Claro, por supuesto ¿Pero a dónde van? Donde tú quieras, Lolo Gracias Yo voy a sacar a la arena Muchas gracias, caballín Hola, buenos días ¿Cómo le vas, joven? Con su permiso, caballero Franco Peñalosa Para servirlo No sabe cuánto le agradezco El que se haya ofrecido a llevarme Mamilla y la chiquilla Martita, apúrate Disculpe, caballero Si te permites, por favor ¿Podríamos partir rapidito? Parece que está en apuradito ¿Va a ser de Franco? Sí Nos viene siguiendo Te prometo Esta será Será la última vez Que regreso tarde a casa Y con esta cara Te lo duro por la Virgen Por el Santo ¿A qué criminal Estará persiguiendo a la policía? No tengo idea Pero lo hacemos mejor Porque aquí adentro Hay un criminal Ay, no, Dios mío Señorita Va a tener que acompañarnos ¿Yo? ¿Es usted Doris Bryce Conocida también como Doris Morán? Hermana Doris, por favor ¿Y yo podría saber De qué se me acusa? Tenemos instrucciones De llevarla a la Serena Cueste lo que cueste ¿Puedo acompañarnos, por favor? No, no Están llando preso La moca ¡Llevo, lo pillé, parado! ¡Que nos devuelvan! ¡Que nos devuelvan! ¿Pero quiénes son esos tipos? Son unos monedos Que nos guiaron Está muy contento Con nuestros shows ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí aflojó, niño! ¡Ahí aflojó! Ya que hay muchos problemas Mejor se bajan ¡No, no, por favor! ¡No, por favor! ¡Que no hay algo! ¡Yo no quiero ir a la cárcel! ¡Renaldo, no lo podemos dejar votado! Bueno, que voy muy cargado No puedo ir más rápido ¡No aflojemos, niño! ¡No aflojemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Ajá algo, por favor! Ya, 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 voy a parar ¡No! ¡No! Ahora estamos todos los mismos Así que no se puede parar ¡No! ¡Vení matrimonio y todavía no me dices nada, Alejandra! Oye, este perrito está mucho mejor Ya está gordito ¿Viste que es cierto lo que te digo? Lo único que hace es cambiarme de tema Dilo una vez, muy fácil Francisco, no quiero casarme contigo Eso es todo Francisco, si tú sabes que no se trata de eso Tú sabes muy bien lo que pienso el matrimonio No veo para qué Mira, si tú me aseguraras que vamos a estar más felices Más unidos Que vamos a pelear menos Así estamos también, ¿o no? Pero es que yo quiero que tú seas mi esposa, Alejandra Yo desde que te conocí Supe que era la mujer de mi vida Tía Alejandra, ¿por qué no te casas con Francisco? Que es tan simpático y te quiere tanto Yo también lo quiero mucho ¿Viste? Pero necesito un tiempo Un tiempo, ¿sí? Para pensar Está bien Te he dicho últimamente que te adoro ¿Sí? ¿Se lo dije? Sí Hola Buenos días ¿Se conocen ustedes? No Atiende Atiéndelo Es Copénico Copénico Venga para acá ¿Cómo estás, bandido? Venga para acá No ¿Cómo estás? ¿Estás enfermito? No Solamente está un poco sucio Ah ¿Y qué haces tú con Copénico? ¿Eres amigo de la Vale? No Soy amigo de su papá Estoy aquí de paso Bueno Vamos a ir a este bandido a la ducha Eh Mi amor Espera un segundito Voy a ver el partido ¿Qué estás haciendo aquí? Tú me dijiste que te buscara la Serena Ay Pero no pensé que No puedo hablar ahora ¿Dónde? En el bar del muelle en la playa En media hora, ¿sí? Está bien No me falles Tengo que hablar algo muy importante contigo Se fue Oye, bien simpático el ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo Hay que hacerle gancho con la Valentina Reynando Mantén el camino lo más estable posible ¿Qué vas a hacer, hombre? ¡A la vida, hombre! Oye, no seas lupo, ¿no? ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Joder, que tenga cuidado! ¡Mira, chico, no puedo cansar! ¡Mira, chico, no seas lupo, ¿no? ¡Mira, chico, no seas lupo, chico! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Mira, chico, no seas lupo, chico! Tabisita, muchas gracias, chicos Mamá, ¿qué hizo todo este escándalo? Bueno, yo sola no, con la ayuda de Corcho Bueno, mamá, ¿cómo se te puede ocurrir hacer una cosa así? ¿Y a ti cómo se te puede ocurrir dejar botada esta oportunidad Que es un regalo que te manda el Señor del Cielo? Mamá, no metas al Señor en esto Me trataron como una delincuente Esta herencia es un regalo divino Y a ti no te importa Eso es pecado, Doricita Madrecita, ¿qué tal? Nos vamos a quedar hunditas, Maya Este es el pequeño trabajo Que me iba a fascinar Tranquilízate ¿Cómo tranquilizarme? No me ha dejado hablar El plan que tengo para ti es fantástico ¿Y qué plan tienes? ¿Me vas a abrir una libretta de trabajo? Esto no es más que un disfraz Gregorio Gregorio, ¿me vas a explicar Qué significa todo esto ahora? Me está empezando a picar todo Con esta tela sintética ¿Quieres un café? Ay, ya ¿Para que todo esto re sur? Es que un malo Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Sí que estás pololeando Sí Bueno Prometo guardar el secreto En nuestro caso Bueno, te creo que tengo que agradecer ¿Te estás quedando en la casa de la Valentina? ¿Y amiga tuya? Sí, muy amiga Y es mi socia Ah, ya, ya, ya Ahora Me cuadra todo O sea Tú eres la famosa amiga que andaba de viaje Bueno, te hubiera encontrado tarde o temprano ¿No? Sí, como que sí ¿Y entonces qué era eso tan importante que tenías que decir? Mira, que no nos tomamos un jugo, una bebida o algo así Y conversamos cómodamente, ¿te parece? A mí me encanta el jugo ¿Y una otra costita? No, no, gracias ¿Sabís cómo entretenía a una mujer todo el fin de semana? Ah, ¿cómo? Contándole un chiste el día miércoles Ah, vos, pues yo de otra manera Ay, qué chistoso No, señora Leda Yo le entretengo de otra manera a las mujeres los financieros ¿Hoy está hecho el pedido al pan? ¿Está hecho? Dame plata Ay, mi hijita ¿Por qué no te quedas aquí ayudando, mi linda? Que tengo tanto trabajo Ay, es que en el bar de la playa hay un mino total Y lo tengo loquito Sí ¿Qué te pasó? Ya, mamá, la plata Qué linda, tancate Ya saca del bolsillo Pero no mucha Mira, mi dedo A ver, tengo que ver Ya, ya, ya Qué tan santa la piedra, ¿no? Alquí Ah, Marcelita Marcelita, mi dedo Ay, alquí Ay, alquí Brota sangre de mis dedos Chistos, qué tontorros Mira ¿Y no hay quiénes? ¿Puye, dónde está la piedra, el mortero? ¿Qué estás haciendo con mi mochila? Además de expresco ladrón Ey, ey, tranquila Mira, lo que pasa es que está buscando un encendedor para prender un cigarro, nada más Sí, claro Yo creo que estabas buscando esto, ladrón Oye, un momentito Yo no soy ningún ladrón Mira, lo que pasa es que puse algo en tu mochila que era mía ¿Ok? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? El macho pichu Cuando te di el beso Ah, por eso me estabas buscando ¿Qué pusiste en mi mochila? Linda, me encantaría decirte lo que no puedo Ah, no puedes No, porque tú eres narcotraficante Oye, tú estás loca Y más que yo ¿Qué fue lo que pusiste en mi mochila? ¿Qué fue lo que yo saqué de Perú? No te puedo decir ¿Tienes fosforo? Por favor Ah, no me vas a decir Muy bien No, vas a volver a verme ¿Me oíste? ¡Qué genio! ¡No me sigas! ¿Está bien? Mamita, cómprame este espejito Es peruano ¿Peruano? ¿Viene de Perú, Perú? Sí, pues De mi tierra, mami ¿Usted es peruano? Hace años yo estuve en Perú Oye, la comida era excelente ¿Vos me equivoco? No, bien dice Ay, la guía de gallina es delicioso Y las papas a la huacaina Está peru monstruo, mami ¿Tú sabes cocinar esos platos? Esos y muchos más, mami Otros días les doy las recetas Es que me tengo que ir Ay, yo no estaba haciendo nada Ya, ya, ya Vamos andando ¿Qué pasa? Mira, para que sepa mi respetada dama Esta mujer está ilegalmente en el país Esta mujer es empleada del señor Bryce Así que suéltela ¿Empleada del señor Bryce? Sí, es empleada del señor Bryce Por favor, no la traten así Por en seguida Tiene contrato por un año en la casa Bryce Así que no se atrevan a tocarla ¿Cómo? Hasta luego, hasta luego Hasta luego, mucho gusto Hasta luego, hasta luego Ay, gracias, mami Que Dios se lo pague Muchas gracias Primero, no soy tu mami Y segundo, nada de que Dios se lo pague Me dijiste que sabías cocinar, ¿no? Sí, mami ¿Y eso qué tiene que ver? Búlice Le presento a la nueva empleada de la casa Bryce Bájate de mí, dame ¡Pero, señor, no ha hecho nada! Reinaldo, por favor, tómalo con calma ¡Pero, por favor, ya basta! ¡Ay, reinaldo! ¡No, reinaldo! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Cállalo! Disculpa ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasó con el acoplado de tu camión? ¡Pero calzo! Yo le puedo explicar, gentil dama Si usted mantiene a la bestia, alejadita ¿Y usted quién es? Franco Peñalosa, para hacer bailar Y sin tanto a ti ¡Pero peñalosa! ¡Pero reinaldo, por favor! ¿Tú eres la viña de este maravilloso local? Sí, pues yo soy Sí, cuidado ¿Y estas niñas qué de son? Nosotras somos la hermanita Azor Y cantantes, bailarinas y yo ¿Cómo? Sí, pues la otra virreina ¿Hermana conoce? Nosotros vivimos del espectáculo Bueno, ¿y alguien me puede explicar dónde crezca esta mi verdura? Ah, sí No te preocupes, Genovega Aquí con el apolo lo vamos a ir a buscar inmediato ¡Ya, sube! Ya voy Tranquilo Pero si es mi nueva hermana ¿Cómo te llamas tú? Alejandra Valencia Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, yo a ti te ubico de la tele, Ignacia Sí Te es más delgada Ah, gracias, gracias ¿Y tú qué haces? Tengo esta agencia de turismo Ah Es mía Ah, qué bueno Qué raro que seamos hermanas Bueno, toda la situación es absolutamente rara, ¿no? Además que, bueno, vamos a tener que ponernos en campaña para lograr un candidato Un candidato para casarnos es una de las condiciones de la herencia Yo no estoy ni ahí con esa cuestión de la herencia Bueno, nos vemos No, perdón ¿Cómo? Es que Yo no, no No soy hija de Santiago Braes No puedo ser hija de ese señor, ¿me entiendes? Pero ¿a quién le importa? Mira, no estamos hablando de cuatro chouches Estamos hablando de cien millones de dólares Tú no puedes decir que no Perdona, pero en este momento lo último que me importa es la cuestión de la plata Sí ¡Félix! ¿Qué haces aquí? Adriana Domínguez Lo sé todo Así que tú fuiste amante de Santiago Braes ¡No! ¡Me engañaste! ¡No se está malinterpretando las cosas, doctor Izquierdo! Porque el asunto de la estatua de Braes es una iniciativa del Club de Señoras ¿Me entiende? No, 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 no Yo no estoy hablando de estatua, señora Rosita Esta mujer me mintió Yo creí que yo era el padre de mi hija Ignacia Pero no Resulta que el verdadero padre de mi hija Ignacia es Santiago Braes ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Esto es una mentira Se lo juro Es una infame mentira No, no, no sacas nada con negarlo porque ella, Ignacia, me lo contó con lágrimas en los ojos ¡Pero a mí la carita me está loco! ¡Me voy a la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, mierda, me mordió! ¡Una ardilla venerosa! ¡Carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vieron? Si no es por la salud ¡Ese hombre me mata! Así que quiero pedir un año sabático ¿Cómo que por qué? Porque yo lo merezco ¿Qué? No, Cristian, es que te tengo que cortar ahora ¡Qué increíble! Sí, después te llamo, después te llamo ¡Daniel! No puedo creerlo, Daniel San Martín ¡Cien, cien millones de dólares! Pero Alejandra, imagínate todo lo que podríamos hacer con esa plata Esta pequeñita agencia sería gigantesca Podríamos conocer no solo Machu Picchu Podríamos ir a toda América, Europa, imagínate la Europa Oye, ¿por qué no me oyes un poquito? Si yo no voy a aceptar esa plata Ay, ya, ya Oye, ¿no dijiste, Francisco, sobre la condición de casarse? No, no le dije nada No le dije nada, ¿para qué? Si no me voy a aceptar esa herencia Ay, sí Ya Pero Francisco adivinó O sea, no sé si adivinó o no adivinó, pero me pidió matrimonio ¿Qué? Sí Con el niño y todo ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Que lo voy a pensar O sea, eso significa que te vas a casar con él No, no, no significa nada, no sé ¿Qué le iba a decir? Si tú sabes que yo no me quiero casar con él, pero No sé Igual Lo voy a pensar Oye En la casa tú ¿Tu papá está con un amigo? Sí Va a ir tomándose a eso Porque Casualmente estaba en Machu Picchu Y yo lo conocí ¿Conociste a Daniel San Martín en Machu Picchu? Así se llama, Daniel San Martín ¡Daniel! Ignacio Izquierdo, ¿qué haces tú sobre la arena, mujer? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te acuerdas? Sí, me carga la arena Bueno, pero te vi Cómo no te iba a venir a saludar Qué sorpresa más grande encontrarte Sí, para mí también La verdad es que hay una gran sorpresa Ah, no Pero tú sabes que mis papás son de la Serena, ¿no? Sí, claro Pero tú no te transformaste en esa famosa conductora de televisión Como siempre lo quisiste Sí Me transformé Así veo ¿Y tú? ¿Encontraste a tus marcianitos? ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que no has cambiado nada, ¿eh? Sí Bueno, he cambiado para mejor Así veo Y tú también, ¿eh? Estás mucho mejor No sabes la alegría que me da verte, Daniel Ah, a mí también, Ignacia Y si mal no recuerdas Tenemos algunos asuntos pendientes que resolver, ¿no? Cómo olvidarlo ¿Y dónde estás alojando tú? ¿De acaso a un amigo? ¿Y a ti? Te puedo pillar donde tu papá, ¿no? No, no, no Tengo algunos problemas familiares, no Estoy en otra parte No te imaginas, Daniel La alegría que me da verte De verdad ¿Puedo? Estoy en mi derecho, ¿no? Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada Menos mal que no le pasó nada al acoplado, ¿eh? Así, toda la mercadería que perdimos, hombre Esos mineros se pagaron con nuestro cargamento Bueno, ¿qué te parece, Reinaldo, si con mi sueldo recuperamos todo lo que perdimos? ¿Y no pensaste que te podía romper la cabeza con tu numerito del héroe? Bueno, es que, Reinaldo, es que con ese momento no se podía pensar en nada Ah, sí, eso crees, ¿eh? Bueno, ¿no vas a volver a subir a mi camión? Pero, pero, Reinaldo Bien, yo trabajo con personas irresponsables Pero, Reinaldo, por favor, dame una oportunidad No estás preparado para este trabajo Oye, Rogelio Cierra la boca, cañón de museo Por lo grande Porque no dispara nunca Ahora ya es A Rogelio Gán en acción, compadre Oiga, Martita No quiero verte más perdiendo tiempo con el pioneta ese, ¿eh? No, que locura salir con un camionero ahora Déjate molestarme ya Buenas tardes Buenas, señorita Tenemos las mejores parrilladas de la zona Chunchule, chuleta, bife a lo pobre, ubre, interiores, corazón ¿Tiene colaciones? ¿Cómo? ¿Colaciones tiene? Disculpe, caballero, pero ¿cómo le va a servir colaciones a las bellezas que lo acompañan? A estos pedacitos de cielo Oye, es que me muere el hambre, ¿por qué no nos piden una parrilla? Sí, es que no tenemos plata, po Tráigase tres colaciones, mamá Como usted diga Con permiso, señorita ¿Cómo? ¿No tenemos plata y todo lo que le está falta a los dineros? Se nos hace un gasto ¿Gasto? ¿Qué gasto? Caribe, sinvergüenza, nada encima nos vinimos a ti Oye, tengo hambre ¡Shh! ¡Alguien es la doña! ¡Hola, hola! ¿Cómo los están atendiendo? Muy bien, como rey, doña Su parrillada es francamente superior Sí, qué bueno que le guste Porque nosotros estamos muy orgullosos de este local Sí, asiento nomás Gracias Las colaciones que pidió el señor Doña Riva ¿Y vos atendiendo mesa? Le estoy ayudando a los garzones, tenemos mucha pega Oiga, ¿sabes qué? Aquí hay un error en el pedido Porque nosotros pedimos chuletas con poca frita Y eso no es Sí, yo pedí una parrilla a la chilena ¿Parriladas? ¿Ves lo que pasa por andarte metiendo en el... No te encomen ya Pero sí, sí, el pedido Tráete los pedidos, correcto Chuletas con poca frita Disculpen, ah Esta cosa no sucede No es que en este local, ¿eh? Hola Hola Pero qué bien Está impecable, ¿eh? Así veo Parece que no nos hemos presentado nosotros Soy Francisco Paz Daniel San Martín Hola Hola Oye ¿Y te va a quedar mucho tiempo aquí en la serena? No sé Depende de cómo se den las cosas Mírame Mírame, ¿eh? Bueno, yo tengo que ir andando Chao, Copérnico Que te vaya bien Linda tu polola ¿Qué? Es que encontré muy linda tu polola Ah, sí La Alejandra es muy bonita Sí Y espero que muy pronto sea... Sea mi esposa Y siempre se compra tanta comida en esta casa No, es que ahora vamos a hacer más Espero que no se me haya olvidado nada Ya bajen las cosas rápido Oiga, oiga, oiga Es por allá Y ayúdame a bajar las cositas Y aquí el bebé Ay, mucha plata tenía el pinado, ¿no? ¿Qué pasará con ña que la hará tanto? ¡Qué perro más agresivo! ¡Guau! ¡Guau! Eh, eh, Evangelina Aquí estoy Ah Le presento al refuerzo ¿De qué hablamos? Ella, eh... María Mucho gusto, María Le presento a Magali Hola Magali, ¿y de dónde salió ella? Sí, del Perú Ah Magali se va a encargar de la cocina Y María de la CEO ¿De la CEO? Sí, sí Y vamos a empezar inmediatamente Los baños tan asquerosos Vamos, María Vamos Pero... No, pero yo... ¿Le gusta a usted la comida peruana? Eh, sí, sí Muchísimo ¡Mmm! ¡Qué bueno! La Alejandra, hija de Santiago Bryce Así es, mamá ¿Y la Ignacia Izquierdo también es hija de Santiago Bryce? Sí, mamá, no le acabo de contar que también O sea que ese tipo no solo se metió con la Genoveva Se rica con todas las mujeres decentes Bueno, entre comillas De la Serena Oye Espérese un poquitito No hable mal de mi suegra, ya Todas esas cosas son del pasado, mamá ¡Ja, ja! Del pasado, perdóname Tu padre en este momento Pena y muere en las parrillas de esa mujer, oye Bueno, sí Pero el papá no tiene nada que ir con nuestro cuento, mamá No mezclemos las cosas Mire, déjeme contarle lo más importante Santiago Bryce le dejó a Alejandra y a su media hermana Una herencia de 100 millones de dólares para cada una 100 millones de dólares 100 millones 100 millones de dólares Fijitos, panchitos, lindo, precioso O sea que usted está viviendo con una multimillonaria, pero en dólares Sí, mamá No puedo creer Siempre y cuando la Alejandra acepte la herencia ¿Cómo que siempre y cuando acepta? ¿Acaso ella está mal de la cabeza? No, no, no Lo que pasa es que las cosas no son tan simples, mamá Yo después le voy a explicar porque ahora me tengo que ir Por favor, dígale al ponchito que arregle todo esto Sí, sí, pero ¿cómo se va a ir? ¿No me puede dejar con la hora? Esto es demasiado impresionado con la noticia Sí, sí Me tiene que seguir explicando acerca de la... Yo lo voy a contar pero después cuando vuelve, ¿verdad? Chau, mamita ¡Panchito! ¡Panchito, yo que a usted le me dio la mano a la Alejandrina Se apreció tú inmediatamente, mi amor! ¡Chao! No entiendo, mijito No me metas otras cosas en la cabeza Tengo unos pensamientos mucho más importantes ¿Dónde estará la calculadora? ¡Panchito, puanchito, puanchito! Déjame pedirte un favor La Anita y el perro me están esperando en la playa ¿Puedo pasear yo a los perros? ¡Venga! ¡Abajo! ¡Desapucho! ¡Abajo! ¡Vaya, no vaya, vaya! ¿Qué significa esa galleta? Me voy a vivir a la hacienda ¿Ahora mismo? Sí, pero para qué esperar más, mamá Esa es mi hija, inteligente y decidida A lo mejor más tarde voy a acompañarte ¡No! No es necesario, mamá Yo solo quiero ayudarte, mi amor Bueno, si quieres ayudarme, convence a las tontas de mis hermanas que se vayan a vivir a la hacienda No se preocupen, linda, eso está bajo control Acabo de convidar a las madres a tomar té Me parece fantástico ¡Chao, mamá! ¡Adiós! Ignacia ¿Y? No te olvides que necesitas un novio No te preocupes, mamá Eso lo tengo solucionado ¡Chao! ¡Chao! ¡Ale, nos sigamos y hablemos! ¿Y de qué vamos a hablar, mamá? ¿Qué vamos a solucionar hablando? ¡Nada! Yo sé que hace mucho tiempo que tendría que haberte dicho que tú eras hija de Santiago Bray ¡Yo no soy hija de ese hombre! Hijita Tú eres hija de él Aunque no te guste, pú, Alejandra ¿Qué es lo que me estás diciendo? Ese hombre ni siquiera me conoció Bueno, ¿por qué tú no sabías cómo fueron las cosas, pú? ¡No, pú, no sé! Y no sé por qué tú no me lo dijiste Y ahora no quiero saberlo No quiero No Pero escúchame, aunque sea por mí Yo necesito decirte Yo necesito decirte ¡Por favor! ¡No, no quiero, no quiero! ¡Ya, demasiado tarde! Sí, ya entiendo No me vayas a perdonar Perdonarte No se trata de eso Se trata de que tú, mi propia madre, me tuve engañada toda la vida ¡Toda la vida! Mi hijita Tú no sabías la cantidad de veces que yo traté de decirte Pero pensé que no te amo Que me tenía que proteger ¿Protegiéndome? ¡Con una mentira! Tú no me enseñaste eso, mamá ¿Protegiéndome de qué? ¡Tú te estabas protegiendo! ¿Protegiéndome de qué? Tuviste todo este tiempo para decírmelo Y no me lo dijiste Míralo Ay, te dije que era despendo Sí, míralo Cómo juega a voleibol Si es tan regio Con sus músculos Todo bronceado Todavía me tiene loca Ay, Marcela, ubícate Ese vino ni te pesca Oye, nada que ver ya Míralo Se nota el tiro que estamos pinchando Lo que pasa es que igual es como un poco tímido, ¿no? Hola, gallo Yujo Marcela Viste, porque me estaba mirando ¿Tú ves? De repente, el profesor Costa me presenta a un ufólogo Se llama Daniel Viene llegando a Perú Increíble, ¿cierto, Anita? Sí, una historia para que tú le cuentes a ese ufólogo todo lo de tu hombre Oye, me imagino cómo tenís que haber dejado de loco a ese compadre Así con los ojitos güeros Latero, latero ¡Ey, Carlita! ¿A qué no cacháis? ¿A quién conocí? Increíble Conocí a un ufólogo Oye, 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 comadre, comadre Los perritos, por favor Lejos del bar, ¿ah? ¿Y qué te pasa estas playas públicas? ¿O también es tuya como el bar? Es que ya, choc, 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 choc ¿Qué? Oye, ya, po Oye, oye, cuéntame Oye, ¿qué estás haciendo? Pero no, no tenéis que soltárnosme ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¿Mi papá supo? Claro Él es el único papá que tengo Y por respeto a él no voy a aceptar esa herencia ¿Qué te quede claro? Sí, dígete así Si tú no quieres aceptarla Yo te voy a apoyar Yo te voy a apoyar Aunque Aunque sean 100 millones de dólares Yo no quiero recibir un solo peso de ese hombre Y anda que no voy a su casarme Gracias, Alejandra No esperaba recibir una respuesta tan rápida A mi propuesta de machinote Ay, mi amor Que no me digas que le ofreciste machinote a la Alejandra Sí Pero Acabamos de escuchar la respuesta No ¿Cómo se te ocurre? Si la Alejandra lo único que quiere es casarse contigo Y con todas las de la vez No te metas Perdón, mi hijita Sé que no tengo que meterme en tu vida privada Pero Pero es que si es lo mismo Pues igual están viviendo juntos Viste Escuchaste a tu mamá Sí, es lo mismo que te digo yo, Alejandra ¡Casémonos! Y además que es una de las condiciones para recibir la anencia No entendí ¿Qué tiene que ver? Bien anticuada la decoración de esta casa Bueno, habrá que hacer algunos cambios Partiendo por ese cuadro horroroso Sáquemelo aquí inmediatamente, ¿quieres? Ese era uno de los cuadros favoritos de su señor padre Señorita Ignacia No me diga Lástima que él ya no puede reclamar, ¿no? Sáquelo, ¿quieres? ¡En el Perú y más respeto por los difuntos! ¡Qué pintoresca! ¿Alguien le pidió la opinión a usted? Disculpe, señor Mire, no es que la pinturita valga mucho, pero yo... Pero nada Vuelve a la cocina, ¿quieres? Con tu permiso, doña Y más encima me tutea Increíble Eso no tiene ninguna importancia, señorita Ignacia Lo único que importa es que ella es una cocinera de primera Bueno, pensaremos en los cambios de esta sala después ¿Dónde están las habitaciones? Arriba, si quiere me sigue Ven, 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 Carla, ya que me lo toca ¡Oye, Carla! ¡Eh, Carla, gana a tus perros, ya! ¡Vamos, perdita! ¡Ya! ¡Ya! Oye, comadre, ey, ey, tú viste lo hicieron tus perros, ¿no? Tú me vas a tener que pagar todos los gastos ¡Ay, predí muy fresco! Yo no te voy a pagar un peso, ¿qué te pasa? Mira, te dije que no quería esas peste asquerosas cerca de mi bar Además que a ti se te soltaron, comadre ¡Ah, a mí se me soltaron! Eres muy fresco, a ti fue el imbécil que se te soltaron Oye, los perros no estaban haciendo nada Tú tuviste la culpa Mira, si no me pagáis los gastos, se los voy a cobrar a tu jefe, Francisco Pá ¿Me escuchaste o no? Mira, prefiero perder la pega antes que pagarte un peso Oye, tú no podés perder esa pega, Carlita, tranquila ¡Ey, tengo una idea! Haga una carrera, el que pierde paga los gastos Olvídate, si estás un punado no se nos atreve bien ¿Ah, no? Mira, si nosotros ganamos, nos pagamos un solo peso Y si ustedes ganan, nosotros pagamos Listo, 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 ya El Pascual corre con nosotros El Pascual, Pascual El Pascual corre con nosotros Y la Ignacia ya se fue para la hacienda Sí, mi hija sabe lo que quiere Mira, salió a su padre en la ejecutiva Donde ya pone el ojo, pone la bala No como a mediorescita Porque es una santita del cielo, inmaculada Oye, ¿cómo se va a casar tu monjeta? Entre nosotras, ese es mi problema Bueno, tu única esperanza es que la sangre fogosa del difunto Bright se despierte Ay, no, pero... No Es un sacrilegio, Adriana Pero un sacrilegio necesario, pues, linda Porque mi hija no va a perder los millones por culpa del egoísmo de tu hija, ¿no? Sí Esto es cierto, lo que pasa es que la estreta han amarrado de una pata Lo que es mi caso, la pata está re que te coja ¿Qué quiere decir? Que la Alejandra no puede saber nada con la herencia Mie, chica, la embarrada Pero esa lunita está loca No, está enojada con Santiago Tienes que quitarle ese enojo, pues, que no beba Porque si no, las tres nos vamos a perjudicar Sí Cristóbal, es una moto de agua, nomás te caga el mar Claro, y si me ahogo, y si me muero y nunca más veo un ovni en mi vida ¿Qué voy a hacer? De ahí me sacamos Claro, de ahí me sacan, claro Oye, 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 ya, mira, la carrera va a ser de la folla hasta la playa, ¿ok? Están listos los competidores Vamos, Ana Bueno, yo estoy listo Me falta el peso de la buena suerte de la manena y nada más Oye, 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 cortenla con los besitos, cortenla Cortenla hasta qué hora Ah, me están desconcentrando a propósito, ah Bueno, cada uno tiene su estrategia, posperno La estrategia y la motivación de cada deportista Yo necesito las mismas condiciones que tiene mi amigo Así que quiero un beso Cristóbal, yo te puedo dar un beso Granita, tú y yo somos como hermanos No, 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 yo quiero un beso de la manena No Él quiere un beso de la manena Oye, aló, hay alguien ahí Ya, ya, cortenla, Cristóbal, está amenazando Está amenazando, está amenazando Pórtala, pórtala, pórtala ¿Qué más, Cristóbal? Ojalá que te ahogue ¿Pero por qué te eroja, Anita? Porque filo contigo, no estoy ni ahí contigo Me voy a taxiar Oye, ya, ya, cálmese, cálmese ¡Vámonos, Anita! Oye, ey, la manena, vamos a la partida Oye, lástima que la magia no pudo probar el huescacho No, porque volver al convento, la pobre Oye, yo no sé cómo la dejar entrar al convento Con esa facha tan ordinaria ¿Con quién anda, por Dios? Mira cómo te sienta, Charly Es que seguramente te siente el olor a caneta Tu parrilla, pues Mira que no, pues, mira la pobre bestia Puros huesos con pompones nomás, pues Sí, pues Oye, ¿y tú eres casadria, Anita? Ah, sí, mi linda, sí Con el doctor Félix Izquierdo Que te diré que en estos momentos Oye, me ha brindado, pero, un apoyo enorme Enorme Yo, en cambio, soy viuda, ¿sabes? Sí, pero mi marido, que en paz descanse, oye Uy, crió a la Alejandra como si fuera su propia hija Igual que Félix Eso es amor, no encuentras tú Sí, eso es amor Sí, tú ¿Y qué edad tiene tu hija? La Ignacia Ella tiene 29 años ¿Qué? ¿29 años? ¿Igual que mi Alejandra? Ahora, Adriana, dime una cosa ¿En qué mes nació tu hija? En agosto Era justo ¿Qué pasa, Genoveva? No, porque Que la Alejandra nació pa' fiesta patria O sea, que tú estabas embarazada cuando ¿Cuándo qué cosa? ¡Ay! Da lo mismo, Genoveva Lo único que importa es que se hacía una frase Nos engañaba a las dos al mismo tiempo Es que ese hombre no tiene perdón de Dios Ha sido siempre un canalla Un desgraciado Genoveva Déjame, Marte, Genoveva No es cristiano hablar tan mal de los muertos ¿Qué? Me importa un rábano Yo ahora exijo justicia Justicia pa' mi cabrón Esto no va a quedar así Oye, la Ignacia ya está instalada en la hacienda de tu papacito Y a la Alejandra le falta sí para tomar la decisión Si la única que falta eres tú Mamá Ay, ten valor, mi ángel Si yo te voy a acompañar en todo, ¿ya? No, si no es eso Es que No, no puedo dejar esto Mi camino está con el señor Yo no sé qué clase de hija eres tú, Elisita ¿Por qué? Entonces lo que tú quieres es que tu mamá Cosa y cosa toda la vida Hasta prácticamente quedarse sin hoja No, mamá Entonces No se hable más del asunto Voy al tiro a preparar las maletas Y nos vamos a la sienta, ¿ya? Señor Amigo mío Dame una señal ¡Cortecio, Cacuán! ¡Vamos, Pedro! ¡Vete, chale y gándale el cuico! Oye, Cacuán, yo no tengo un cuico, tonta Ya, mamá ¿Quién le decís tanta? Oye, empieza a contar plata, mi linda Vamos, que tú, Pedro, mamá No salvas a nadie, mi amor Oye, la carrera todavía no termina ya, minito Oye, maneja bien raro tu amigo Parece que se está cayendo No, 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 se está cayendo Lo que pasa es que es su manera de andar en el agua Es una estrategia que se está cayendo Hola, hermana Hola ¿A dónde la llevo? Al terminal, por favor Ya, rápido Sí La Dori se quedó de nuevo ¿Cómo? Hazla volver Manda a los carabineros, no sé Al ejército, a los bomberos Pero por favor, tráemela Calma, Maggi, calma Siéntate, calma Dime una cosa Tú no has pensado que Que no es justo Tocer el destino de nadie Y menos de una religiosa Oye, ¿qué destino en este ocho cuarto? Son 100 millones de dólares Mi plata La plata de mi hija La que está en juego Está bien Está bien Deja todo en mi mano ¿Qué pasa? ¡Se cayó, Papá! ¡Se cayó! Espero que sea cortito Por favor, es que tengo que tomar un pulo Sí, no se preocupe, madre Sí Un momentito, cortito nomás Yo paro Y después la voy a estar sola Espera un momentito Por favor Hermana, alguien se está ahogando Hay que llamar a un médico Hay que llamar a un peroncillo Acá, por favor Ayúdalo Ayúdalo Aquí estoy en el cielo Vamos, vamos, vamos Hay que ir al hospital, vamos Al hospital Vamos Cuidado, permiso O sea que mi misión Es espiar a las hijas de Bryce Exacto Tú me mantienes informado ¿Me entiendes? Y yo me encargo Que las herederas No puedan cumplir Con las condiciones Que tienen que cumplir Para recibir la herencia 100 millones de dólares Wow Todavía no lo puedo creer ¿Ah? 100 millones Para cada una Y cualquier traspiés Cualquier irregularidad En el incumplimiento En las condiciones Eso pasa directamente A la fundación Bryce Es decir Directamente a nuestros bolsillos El proyecto de toda tu vida Víctor Pobre amado Sí, pero tú Tienes que mantener los ojos Bien abiertos Sí, los voy a tener así Como dos faroles Salud, socia Salud, socia Yo ya tomo una decisión, Francisco Bueno, pero esa decisión Puede cambiar, Alejandra Piensa que son 100 millones de dólares Ah, ahora te pusiste Ambicioso No se trata de ambición, Alejandra Es sentido común Con esa plata Podemos arreglar el destino De nuestras vidas De nuestros hijos Nuestros nietos Todo el mundo No mezclen las cosas Pero es que ya están mezcladas Pues mi amor Mira, para recibir esa herencia Tienes que casarte Y si te vas a casar Me imagino que te vas a casar conmigo, ¿no? ¿Por qué me mirás así? No me vas a decir Que estás pensando En casarte con otra persona ¿Yo? Sí, tú No seas tonto Si yo me caso contigo No va a ser por plata Yo no quiero Recibir esa herencia ¿Usted sabe cómo Cómo se va a lesionar Evangelina Que un elefante Se mete al refrigerador? Que no sea cochino No sea cochino Ya pues Necesito que me lleve Inmediatamente a la Serena Quiero que les quede claro Que desde hoy En esta casa Se acabó el recreo ¿Vas a entrar? Sí Voy luego Me llegue tarde ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué estás haciendo acá sola? Alejandra, mira Piensa en todas las cosas Que podemos hacer Con esa cantidad de plata Así es mucha Bueno, ya Está bien Te prometo Que por esta noche No voy a volver A hablar de la herencia ¿Ok? Esta noche Nunca más Bueno Pero en todo caso Yo creo que tú Deberías pensarlo muy bien ¿Ah? ¡Prastico! ¿Qué? Ya cállate y dame un beso Bueno Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye Oye ¿Se quieren sentar con nosotros A tomar algo? ¡Vení! ¿Qué están tomando? Sí Un poco de agua ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no nos dicen nada? Tranquila hermanita Si todo va a salir bien ¿Ya? En estos momentos Lo mejor es la oración Si quieres podemos rezar juntos Ay monja No se desubique ¿Cómo va a estar rezando Con usted? Por Dios ¿Qué pasó con Pascual? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué sucedió? Señora Rosita No sé lo que lo están atendiendo ¿Pero lo están atendiendo? ¿Por qué? ¿Tuvo un accidente? Por eso se cayó Una moto de agua ¿Qué? Ay no O sea que tú Te quedaste con él Por culpa nuestra Bueno sí Pero ¿Sabes qué? Igual lo volvería a hacer de nuevo ¿En serio? ¿Por qué? Bueno Para poder estar acá contigo Enfrente al mar Soy bien raro tú ¿Yo? ¿Y por qué? Sí, pues porque Hay que estar bien rayadito Para hacer lo que tú hiciste Arriba el camión ¿Sabes qué? Mi papá y mi hermana También dicen eso A lo mejor es verdad A mí me gustan Muchas las cosas Que tú me decís Nadie me había tratado así Martita ¿Qué estás haciendo ahí? Ay Franco No te dije Que no te juntaran Con este cabo Oye, oye ¿Qué te pasa? No, no, no No pasa nada No pasa nada Ya Vámonos Martita Chulo Vamos No tengo que ir Permiso Ya volvemos ¿Cómo le digo yo A la mamá Que no se meta ahí todos los días? Acompáñame acá Un segundo Un segundo Ven Flaco Flaco Un trago lo mismo Por favor Valentina Escúchame muy bien Mira Necesito que distraiga A ese tipo Que anda con Alejandra Al 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 veterinario ¿Francisco? Sí, sí ¿Para quién? No entiendo Porque tengo que hablar Con Alejandra A ver, momento Un momento La Alejandra es mi amiga Yo la quiero mucho No voy a hacer nada En contra de ella Mira, no, no No, no ¿Cómo se ocurre Que yo quiero hacer algo Mano a ella? Mira Lo que pasa simplemente Es que Lo que pasa es que Tengo que hablar con ella Algo privado A sola Nada más Por favor Ayuda ¿Ya? Por favor Como eres tú, ¿ah? Mira a Daniel San Martín Hace muy poco tiempo Que te conozco Pero ya Me caes bien Así que te voy a ayudar Yo sabía que voy a contar contigo Déjame ver Que se me ocurre, ¿ya? Ya Pero apúrate Ya, espérame Vamos, espero Uy, que está buena la música Se me va a lo que Tréstame a tu novio un ratito Ay, ¿qué pasó conmigo? Una lata está en otra Ellos vienen acá Ay, la vamos a hacer Sí, pero tú sabes Que yo no bailo muy bien Anda, anda, baila No hay problema Ya te lo vuelvo al tío, venga Doctor Izquierdo ¿Cómo está mi hijo? Está bien Está fuera de peligro Y entonces no se está Ay, gracias a Dios Gracias a Dios Bendito No puedo ver Eh, no Prefiero Informarle de una situación Un poquito delicada Antes de que lo vea Suéltame Suéltame, Daniel Ah, pero qué bien Veo que ya sabes mi nombre, Alejandra Y tú también sabes el mío ¿Qué quieres? Hablar ¿De qué? Mi novio está adentro No quiero tener problemas con él Así que dejemos las cosas así ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo que ya no se casa contigo? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Sabes qué más? No te metas en lo que no te importa ¿Y cómo que no me importa? ¿No te acuerdas que nos dimos un beso? Nos dimos Tú me diste un beso a la fuerza Y además lo hiciste para meter No sé qué porquería Dentro de mi mochila Me utilizaste No lo puedes negar Está bien, está bien No lo niego Y además viniste Porque hasta la sirena Solamente para Para buscar esa cosa misteriosa Que se te perdió Sí, es verdad Pero no solo por eso ¿Ah, no? No No Me gusta Me gusta mucho ¿Tú estás loco? Sí Es loco por ti No sé qué por eso No sé qué por ser más importante No sé qué por ser el amor de ti ¿Maldita más que me gustó? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vista, mira, mira, mira! ¡Nunca habían visto la limoceña, ¿no? ¡No! ¡Uno! ¡Alejandrita, pero ¿dónde vas tan apurada? Estoy buscando mi pololo. Ah, ¿tienes pololo? Sí. Déjame presentarte a alguien. Hola. Quiero presentarte a Alejandra. Mi media hermana.